La participación es un derecho que todos y todas pueden ejercer. Participa Pudahuel en la Planificación Presupuestaria Participativa 2023. Te invitamos a un proceso inédito en la comuna que busca recoger las opiniones e ideas de los vecinos y vecinas con respecto a las orientaciones que guiarán el Presupuesto 2023. Regístrate en www.mpudahuel.cl Pudahuel, hacia el buen vivir.